Al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor, que todo lo que nosotros realicemos, hagamos, no sea un simple cumplimiento, sino que verdaderamente le pongamos el alma, la vida y el corazón, para que todo lo que hagamos tenga mérito delante de los hombres y delante de Dios, y que todo lo que hagamos sea para que Jesús sea más conocido y más amado. Feliz domingo para todos.